¡Vámonos! 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 ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 Llevando un lienzo blanco plegado con el que limpia piadosamente el rostro de Jesús. El Señor deja grabada su santa faz en las tres partes de ese velo. Señor, que yo me decida arrancar, mediante la penitencia, la triste careta que me he forjado con mis miserias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la testación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, y en el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Ten cuidado, enrique Enrique, enriquez. Bueno, ahora está ahí. Bueno, ahora está ahí. Bueno, ahora está. 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 Bueno, ahora está.